¡Buenos días! Familia chula, ¿cómo están? ¿Cómo están? Acabo de terminar de grabar este maquillaje para el canal de belleza y ahorita estoy agarrando mis cosas porque me voy a la oficina ustedes vienen conmigo el bombón acaba de traer a Benjini para darle de comer para darle de comer porque él se va temprano, mírenlo está como que, mam dame de comer, please, pero estoy esperando que su comida no esté tan fría y él está como, dame de comer ahora ¡Hola! Acabamos de llegar a la oficina miren, ¿quién está ahí? más puesto que un calcetín ¡Hola! ¡Es tan divertido! ¡Oh, mis lentas! ¡Tengo que tomar dos! ¡Tengo que tomar la llave! ¡Tengo que tomar! ¡Hola! ¿Cómo están, familia chula? No sé si... No me acuerdo la última vez que les grabé No sé si empecé el vlog hoy Pero, en todos modos, si no lo empecé ¡Hola! Son las... Llegué aquí a las... ¿Qué? Como las 12 Son las 7 Todos ya se fueron Soy la última Soy la última aquí Acabo de terminar de subir video Ahora estoy recogiendo todo Estoy feliz, pero porque pude hacer todo lo que quería hacer hoy Pude cumplir mis metas Anoche Me acosté Y Tenía bastantes cosas que hacer Y me sentía Overwhelmed Y Hoy desperté Y hice todo lo que tenía que hacer Y lo pude lograr So I'm really, 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 really happy Que pude hacer eso Porque la verdad Sentía que me estaba ahogando But Hice todo Yo me estoy Siempre traigo mi ropa Like my jeans y cosas así Para No hemos podido encontrar jeans para Allery Porque sé que nos han pedido mucho Pantalones de mezclilla Pero He probado diferentes Y no me gustan como me quedan Y si no Si a mí no me gustan No voy a vender algo que yo no compraría Nunca de los Nevers So Estoy tratando de encontrar un vendor Que venda La colección que Digo Los pantalones que a mí me gustan Esta colección que vamos a lanzar mañana Que para cuando ustedes ven este vlog Va a ser hoy Esta colección está tan hermosa Va a estar esta blusa It's so cute Con shorts Con jeans Les voy a enseñar Para que sepan Por si quieren agarrar algo Porque sé que se va a agotar esta colección Este es uno de los vestidos Que queda Hermosísimo Pegado al cuerpo El material es tan bonito Está ajustado al cuerpo De una manera Que se ve Agradable Tiene como florecitas Súper súper bonito También van a lanzar estos shorts Que estos son perfectos también Porque no enseñan No están muy cortitos Viene con su belt Viene con un fajo Eso es esta falda Que sé que se va a ir Como pan caliente Es de leopardo Para que vean mejor Como aquí está Es muy similar Casi como Tiene como un Le da un airecito A la que usé En mi Instagram Esta tiene también Un slit Lo puedes usar como Cover up De traje de baño O lo puedes usar como falda Falda Queda tan bonita También el cuerpo So eso Y también otras cosas Que vamos a Lanzar Y después De trabajar en Allery Tuvimos que trabajar En la otra compañía Que vamos a lanzar De lentes So Ha sido un día Ocupado Pero un día Productivo Y un día Que Me da muchísima Inspiración No inspiración Me da mucha ¿Cuál es la palabra? Like Estoy emocionada Por el futuro Porque en agosto Cuando lancemos La Nueva colección Y la nueva marca I'm just gonna be so happy Y muchas personas Están diciendo Que vamos a lanzar en agosto Que porque estoy embarazada Y vamos a anunciar en agosto Que estoy embarazada Aunque con toda mi alma Me gustaría Que esa fuera Les prometo que no No quiero que vayan a pensar Ese día Que es lo que vamos a anunciar Y cuando no lo anunciemos Van a sentirse como Like Oh, that sucks So no No estoy embarazada No voy a anunciar en agosto Estoy embarazada Es otra razón Por la cual Vamos a anunciar en agosto Y espero estén Al igual De felices Cuando les diga La razón Pero he visto Tantísimos 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 Comentarios Diciendo Oh my god La chula está embarazada Y van a anunciar Y por eso Quieren esperarse Hasta agosto Porque agosto Es cuando ya Ya puede Anunciar Ya pasó ese tiempo Que puedes anunciar No Todavía no Pero Lo digo Y lo vuelvo a repetir Cuando Dios quiera Ese tiempo va a llegar Yo siento que Los tiempos de Dios Son perfectos Y él sabe Solamente Diosito sabe Por qué No Por qué no Ha llegado Ese momento Y aunque ahorita No lo podemos entender O no sabemos Yo sé que hay Hay razón You know Y Yo pongo todo En las manos De Dios Y cuando Dios Quiera Ese día va a llegar Y por cualquier razón No ha llegado Pero no pierdo La fe Que va a llegar Like Eso es algo que Me da Mucha tranquilidad Que You know Tengo fe Que Si va a pasar Pero Y También Tengo fe Que Va a ser En el momento Donde Dios Sienta Que es el momento Perfecto Para nosotros Y Ya So Solamente quería decir eso Porque cuando anuncie No quiero I don't know Quiero que estén Emocionados Sería bonito Y no decir Wow You know Estoy embarazada Y Les presento La nueva La nueva marca But no No Ese no es La razón Esa es la razón Que también es una razón Muy bonita Que significa Que significa mucho Para mí Para el bombón So Lo vamos a compartir Con ustedes Cuando llegue ese día But anyway Voy a terminar aquí Tengo muchas cosas Que hacer todavía Wow It's blurry Tengo muchas cosas Que hacer todavía Voy a agarrar mis cositas Benjini Fettuccini Aquí está con mami So voy a agarrar mis cosas Y para irnos a la casa Hello Ya estoy en casa Pero bueno Acabo de regresar Yo acabo de llegar Fue a la marqueta Familia chula ¿Cómo están? Vamos a cenar ¿Qué estamos comiendo? Vamos a hacer Vamos a hacer Chicken Piccata Pero así Un día largo Para mi chula Para mí Work, 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 work So decidimos Hacer algo Bien rápido Bien fácil Y es Pollo Like thinly sliced La pechuga del pollo Thinly sliced Y Tengo este sazón Que me compré mi chula Like a while back This one I like it Y le da como Un little Crunch Como Lo deja doradito Como empanizado Empanizado Pero no bien empanizado It's just like A little light Yeah Y Broccoli, right? Yeah Y chismol Y yo voy a hacer este arroz Que se llama Right rice Y está hecho de lentejas Y chicharos Que es No es arroz You know what I mean? Y voy a hacer chismol Que es solamente Jitomate, pepino Limón Y un poquito Se me dio la batería Un poquito de aceite de olivo And that's it Algo ligero Delicious Rápido Y como les digo Como dijo el mamón Iba a hacer chicken piccata Pero ya es muy tarde Y el chicken piccata Se tarda un poquito más So eso lo puedo hacer Mañana o el siguiente día Estoy comiendo chips Con salsa de molcajete Which are very delicious Yo nomás le agregué un poquito de ajo Y ya agregué el arroz Y lo tapas Y lo tapas Y en 10 minutos Está ready Ok So ya le puse esto Le puse un poquito de De este pepper También ajo También este poquito de garlic salt Un poquito de lemon pepper Tanto más de sal Tanto más de ajo Ok mi chula ya Terminó el chismol El arroz está cocinando También voy a hacer broccoli Y ya tengo Esto ya estoy listo Ya tengo el primero Voy a esperar que se caliente el aceite Y vamos a empezar Que no esté muy alto el flame Y también que no esté muy bajo No Todavía no Todavía está helado Espero que hice suficiente Tal vez no Para todo el pollo que tengo Creo que voy a necesitar más Ok He hecho este arroz Muchísimas veces Y hoy El día que hago vlog Me salió Creo que lo dejé mucho tiempo Y se secó La verdad no sé Pero Todavía no lo vamos a comer Porque sabe bueno Pero así no Queda como un arroz Así sueltito Pero esto se hizo como bolas I don't know what happened No sé qué pasó El Ramón sigue Haciendo el pollo Oh my god Why is that so big? Well because we're going to split it Compré estos vasos Que son como para la cerveza They're super cute Es como Parece un can De cerveza Y lo vamos a hacer Una baby miche Very good Compré este en Target Para cocinar vegetales Like to steam them Pero como Como lo voy a tapar Creo que necesitamos una más onda Porque lo hay en la tapadera Yeah Jol Ok Metes esta cosita Que compré en Target Con los vegetales Un poquito de agua Y con el mismo vapor Vamos a tener Vegetales En vapor Así es como quedó la cena Pollo Broccoli Y la ensalada Como tipo Tipo ensalada Con jitomate Pepino Un poquito de sal Y limón Eso es lo que vamos Oh y el arroz Pero Ahorita lo agrego Al plato Hello Buenas noches Ya estoy en cama Estoy Yes What What Que Ya estoy en cama Me salí de bañar Me puse mi T-shirt I love This t-shirt Yo sé que me ven usarla mucho Pero Les prometo que la lavo Seguido No crean que nomás Estoy durmiendo En Mugre But Anyway Tenía pensado Comerme un cereal But Estoy Cansada So Prefiero dormir Prefiero dormir Que comer Plus Ya cené Y ya es tarde Son las 12 Y no quiero comer tan tarde Porque luego No sé si me vaya a Afectar Cuando Quiera Quedarme dormida But Quería despedirme del vlog Yo sé que este vlog Fue como que Un poquito de todo Pero así es literal Nuestra vida You know Los días son No sabemos exactamente Cómo va a ser nuestro día Si va a ser Un día Largo Si va a ser un día Lleno de oficina O aquí en casa Pero lo bueno es que Hoy pudimos cocinar en casa No hemos No hemos cocinado en casa En Como Unas Dos semanas Desayuno sí Pero cena No Se sintió bonito Cocinar Y poder cenar juntos But yes I love you Que pasen buenas noches Nos vemos Recuerden que mañana Lanza Bueno hoy Por que como vean Ustedes esto Lanza la colección No la colección Chula La colección De Allery Les dejo el enlace En la cajita de información Para que vayan a ver Las cosas Very very cute Poden usar code Chula Código chula Si quieren ahorrarse Un dinerito So I love you Y nos vemos En el siguiente vlog Bye Good night